Ray, mi brother, muchas gracias a Pungo por el Ray, muchas gracias Pungito, hermano, bendiciones, que yo te bendiga Como están todos los que vienen de parte Pungo Espero, espero que, espero que de puta No sé si estén gustosos de estar por acá Pero igual, bienvenido Sabe que, sabe que está palteado Sabe que está palteado Ya gente, esta guada fue Esta guada cuando fue Explica ahí eso No, voy a explicar, voy a explicar porque la gente lo va a malinterpretar Le va a molletar Sí, 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 voy a explicar por qué fue esta guada Esta guada fue con segunda Y mi gente lo sabe de ese día No me pueden joder, mi gente lo sabe de ese día Sí, cuando éramos Si mal no recuerdo 200, 150 150, 200 éramos No éramos todos los que están aquí No éramos, no éramos Y yo dije, y yo dije Manos, vayan, vayan Y mándenle el click De, ¿qué dije? El click de donde le digo Que no se meta con la gente de Dota Y mi gente le mandó el click Y no reaccionó nunca No reaccionó nunca Nunca reaccionó ¿Qué opina? Se quitó, ¿no? Fue por eso, gente Fue con segunda Fue con segunda Broccoli Y Broccoli sabe que está Paltiado con la gente de Otera Por eso dice esto Por el rey, mi brother Muchas gracias a Pungo por el rey Muchas gracias Pungito, hermano Bendiciones Que usted bendiga Como están todos los que vienen De parte Pungo Me escuchan Espero que, espero que De puta No sé si estén gustosos De estar por acá Pero igual Bienvenido, bienvenido Para los que se quedan Para los que se dan Pues que le vaya bien, hermano Como Pungo Todo bien Muchas gracias Para el rey, mi hermano Broccoli Broccoli ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir Que por un rey deo con segunda Soy traidor O sea Yo soy traidor Por un rey deo con segunda No jodas No jodas No jodas No jodas Ahí creo que Ahí creo que no se Nunca lo vio Así que no me vengas A sacar de contexto Chido Dibujito concha de tu madre No me vengas A sacar de contexto Dibujito huevón Dibujito que Que me quiere cagar No me vas a cagar No me vas a cagar Porque siempre parador Siempre parador Y ya está bloqueado Ya está bloqueado ¿Dónde está? ¿Cómo se llama Broccoli? ¿Arturo o qué? ¿Arturo Marrufo? ¿Eh? ¿Cómo es? Pásenme Pásenme el Instagram Adiali Espera Es que ya hayan bloqueado ¿Qué voy o qué? Adiali lo he dejado de seguir Adiali lo he dejado de seguir Por su puta culpa Porque yo no tengo nada En contra de este Ya mira 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 ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Hermoso Ahí está el challenge No me jodan Ahí está el challenge No me jodan Aplausos Ahí está el challenge No me jodan Ahí está el challenge No me jodan Real Hasta la muerte O.G. Whisper O.G. Whisper O.G. Timado Ese es el único O.G. que yo conozco Ese es el único O.G. O.G. Zep O.G. Zep Ese es el único O.G. que yo conozco Este Bloquea al tío guafa Puta su madre También Que es la gente de la serie Instagram El tío guafa Instagram Se lo buscó también Por soplón Y si así sopla La boca ¿Cómo soplará el culo? Está hablando Me está llamando Abrancanes Dior ¿Aló? ¿Te pongo alta voz? Aló, sí Buenas noches Desalojando y apagando ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente Mi viejo Dejando que eres traidor ¿Qué ha pasado? Viejo Me agarraron Pe mano Me agarraron ¿Qué ha pasado en serio? Estoy en conversaciones Con Broccoli Pe mano Y han sacado toda la luz De Instagram ¿Vas a votar? Broccoli No te para balón Broccoli Pero es de caso A gente Que esté por encima de él ¿Y por eso te hace caso? Yo no tengo Que me hace caso A mí No sé Hermano Por encima de él Claro Ah, Casnico Ponce Está encima de él Con gente de nivel alto Pero gente famosa No lo cualquiera Yo lo conozco Pero el tiempo ¿Qué ha pasado? Oye, le sigue chupando Su pinga, gorda A pesar de todo La gente está a sacar de feca Ya, escucha ¿Qué ha pasado? No, escúchame Ese mongol De Macarius Se me achora Por las putas huevas Porque lo he bloqueado Y se pone cristal Mano Se pone cristal Y me tira mierda Preguntando a la guafa A guafa Huevaje Que yo hablaba con guafas Tiempo Y le manda a la gente A verme como traidor Porque según él Yo quería juntarme Con los brócolis Con los papás de Bidel Y yo agarro Y lo parcho a guafa Y hoy día lo parcho a Macarius Fue viejo Porque no es así ¿Te hablabas con guafa? ¿Cómo me hablaba? Yo me hablaba Normal, normal Con él Con guafa, normal Yo no tengo falta con guafa O sea, te hablabas Con la mano derecha de brócoli ¿Qué? ¿Guafa es la mano derecha de brócoli? Y ahora yo te digo Yo me he hablado Cuando guafa No era la mano derecha de brócoli Yo me he hablado Con guafa Cuando era la mano Aparte guafa Es square escuente Y más bien se ha volteado Ese traidor Ese es donde guafa Es el traidor Y ahorita Lo estoy dejando de seguir Y lo estoy bloqueando Ahí está Ahí está ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Escúchame Ese dice que se la comió La lengua el perro Sí, o invoque ¿Pero por qué no quieres hablar? ¿Pero por qué no quieres hablar viejo? ¿Qué dejas de pensar? No, no, no Venga, venga ¿Qué chucha va a ser invoque Este huevón? Este es un albañil Oh viejo Escúchame ¿A qué hora vienes? ¿A más o menos? Te he llamado toda la tarde Como huevón Bueno Yo estoy acá con Andrea Con la ex de la beba ¡Oye! ¡Oye! La gente piensa que yo estoy con Andrea Pero, hermano, soy el metal loco Ya, pero ¿y esos videos que han salido? Que te ha grabado ahí Este Tu causa Serrano Gamer Yo no sé, hermano Que enfoque en la persona con la que he estado ¿De qué he estado en mi grupo? Sí, la he visto ayer Pero de ahí no la saco ¿De ahí no la sacas? Sí, no la saco, hermano ¿Con quién te has ido para allá, hermano? Con tu hermano PNKZ2 Y su flagra y su inquiana Va a ser hora Quería visitar Cusco Así de la nada Es más, te voy a poner cámara para que veas Es más 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 Oye 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 Ya, ya, al costado tuyo Al costado derecho tuyo Al costado derecho tuyo Ahí está mi derecha, hombre Ahí está mi derecha, ¿no? Oye, escucha Esa muchacha está enamorada Ah, no hay nadie No hay nadie, gente El te ha caído solo, gente El te ha caído solo Y al otro, y al otro lado Al otro lado Oye, la Pepita no miente, causa Pepa Pepa ¿Con quién está el Seón? Pocofloro ¿Está con la letra y el número? No hay, la Pepa No hay, la Pepa No sé, no sé Mano, estoy solo Más bien, ven para estar contigo Oye Oye, escúchame Yo voy firme Yo voy firme Pero un día Nomás me quedo Un día Un día, sí O sea, me has cambiado Va, 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 va Escucha Yo me voy a mechar Con ese hombre, hermano Ya, ya nos hablamos Ya en Whatsapp Y nos vamos a mechar En la pelada de Antauri ¿Con Macario? Sí Vas a estar de mi manager, ¿no? Sí Va Queda Oye, Gordo Escucha Este ¿Cerraste la otra nota? Escríbeme al Whatsapp Te cuento lo que ha pasado Solamente que Estaba viendo un negocio Por acá Unos Unos busines ¿Qué? ¿Vas a comprar Este terreno por allá Por Cusco? Mano, me compro Tres hectáreas, güey Sí, mano Viene ahí a van Viene ahí a van, dice ¿Eso es a van? A ver, ya La gente La gente piensa que ni a huevear, hermano No me va a hacer negocios Tú viene a allá, chuche Tú vas a invertir allá Ya estoy Ivo Ivo me ha vendido Todos sus chakras, mano ¿Ivo? Sí, Ivo Oye, lo peor que ese cholo Es millonario allá, ¿no? Ni bien toca el Cusco Escucha, pasa que El cholo, el cholo Después, el día de ayer ¿Qué hice? Aló Me vendí a todo Cusco Lo que tengo Y me vendí a todo Me vendí a todo El Indy Raimi Acompao El Indy Raimi Oh, ¿vas a abrir Un nuevo chongo en Cusco? Aló Murió el gordo Murió, murió Murió Se fue la señal Se fue la señal, güey No está Si te vuelvo a llamar No, escucha Se fue la señal, mano Si te vuelvo a llamar El Cusco Si no has querido hablar Te has hecho la pichis, mano ¿Qué, Dios? Estupe, huevón ¿Qué, Dios, puta, mano, huevo? Ya, ¿qué hacemos con el tío Wafa? Ustedes deciden, mano Salafirme Patricio, pa bloquear Aplausos, pa dejarlo ahí Poco floro Patricio, bloqueo Aplausos, dejarlo ahí Patricio, bloqueo Aplausos, dejarlo ahí No quiero ver No quiero ver Agüita pa' ti Aplausos, dejarlo ahí Aplausos Patricios Aplausos y Patricios Aplausos y Patricios Aplausos y Patricios Encuesta Va, 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 va Hazme una encuesta ahí Chaufón Chaufón, ¿no? Chifón Hazme una encuesta Hay otro, tengo que ¿Qué es esto? ¿Para qué me das esto, mano? Más o menos Mano, abajo hay todo A ver ¿Qué hacemos Con el tío Guafa? Bloquea Al soplón Déjalo Me da pena ¿Quién es? Tienen 30 segundos Tienen 30 segundos ¿Qué hacemos Con el tío Guafa? ¿Qué hacemos